Aquí la negra presta con tus alas, para seguir a mi palomita Ella se fue de todo su nido, sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Tu santo mundo se fue volviendo, y en esa nueva bella prisionera Todas me dicen que me restan bien, dejando frente a mi del corazón Dejando frente a mi del corazón Esos, asagües, asagües, asagües ¡Salud, salud! Si tú me quieres, mandame una gira, y en esa nena levanta tu recuerdo Dejando frente a mi del corazón Dejando frente a mi del corazón Dejando frente a mi del corazón ¡Ay, cariño, todavía! 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 ¡Añ, cariño, todavía! ¡Ay, cariño, todavía! ¿Cómo será? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!